Música Allá por la serradía, se escuchaba una canción Pajarillo montañero, contigo me entretenía Mientras se aportaba el sol Pajarillo montañero, tu canto y tu melodía Despertaban a mi amor Música Cuantas mañanas sombrías Cuantos días de calor Pajarillo montañero, contigo me entretenía Mientras se aportaba el sol Pajarillo montañero, tu canto y tu melodía Despertaban a mi amor Música